Sebastián duda de Gaviota al escuchar lo que dijo de su primo Iván. Iván le dice a Sebastián que el cargo que consiguió Gaviota fue porque ella se acostó con él. Sebastián dice que Gaviota no vale la pena y se arrepiente de haberla conocido. Iván le pide a Pérez que le explique a Francisco todo lo relacionado con la gerencia de Café Sport, que temporalmente será el gerente de la compañía. Pérez le dice que la doctora Carolina dejó todo listo. Iván se molesta y pide que no la vuelva a mencionar. Julia le dice a Iván que debe asegurar el futuro de la familia y que debe tener su hijo, porque Lucrecia no le podrá dar más hijos. Y Bernardo tiene una fuerte discusión con Iván, donde le pide que ella pare todos los malos manejos que está haciendo con Café Sport. Pero todo es un engaño, ya que Iván y Pérez seguirán con sus malos negocios. Pérez le dice a Iván que aproveche los clientes de Francisco, ahora que va a estar en Nueva York. Al llegar Gaviota y su madre a la casa, les informan que Sebastián la estuvo buscando. Lucía le informa a sus padres que se separará definitivamente de Sebastián, que él tiene otra mujer y que no le pedirá a quien se separe de él. Sebastián decide volver a la hacienda y reservar sus tiquetes. Gaviota se asusta mucho al escuchar que su madre le dice que puede estar embarazada porque tiene los mismos síntomas que hace dos años.